El Tren Maya, proyecto emblemático del presidente Andrés Manuel López Obrador, destinado a impulsar la economía del suroeste mexicano, ha completado su primer mes de operaciones con resultados mixtos. A pesar de contar con solo dos rutas en funcionamiento, la baja presencia de turistas extranjeros y algunos inconvenientes, el gobierno mantiene la esperanza de atraer a más viajeros. En sus primeras tres semanas de operación, el ferrocarril vendió 15.579 boletos, de los cuales solo el 2.57% corresponde a turistas internacionales. Así lo afirmó el director general del Tren Maya, el general Óscar Dávid Lozano. A pesar de estos números, los prestadores de servicios turísticos en el Caribe mexicano buscan aprovechar la situación y promocionarse en las estaciones y paraderos del tren. Entre estos está Noé Rodríguez Herbera, presidente de la Asociación de Hoteles y Hostales de Valladolid. La estación del Tren Maya es una nueva oportunidad para hacer más turismo y obviamente más economía que genere para todos una mejor calidad de vida. Pese a los obstáculos, viajeros expresan su disfrute del tren como Jesús Nieto Pulido, quien realició un viaje familiar a Cancún desde Ciudad de México. La verdad es que venimos de la ciudad de Cancún, aquí a Valladolid, para conocer el Tren Maya y nos hemos llevado una muy grata sorpresa. El servicio es bastante eficiente, la rapidez del tren es aceptable, no veníamos a la velocidad de la carretera. Jessica Campos viajó también con su familia en automóvil desde el Estado de México hasta Cancún. Pasó por Valladolid y tomó el Tren Maya para vivir la experiencia este fin de semana. Me gustó que haya servicio de bar, de restaurante y los precios están accesibles. Cinturones de seguridad, cinturones de seguridad y persianas para las ventanas. A mí sí me pareció extraño que no hubiera cinturón de seguridad, pero yo que iba hacia atrás, pues siento que no era tanto el peligro, pero los que vienen hacia el frente, pues sí pueden salir disparaditos. Aún con retrasos en la construcción de tramos pendientes y problemas logísticos, el presidente López Obrador mantiene su compromiso de inaugurarlos a finales de febrero. Con cuatro trenes en operación, cada uno con capacidad para 221 personas, se destacan obstáculos como fallas en el portal en línea para la venta de boletos. También el tramo de Campeche a Cancún fue inaugurado el 15 de diciembre, pero el servicio se suspendió del 28 al 31 de diciembre para iniciar la ruta de Cancún a Palenque. A pesar de los desafíos de la estación de Valladolid en Yucatán, ha traído a locales y turistas curiosos, como también a prestadores de servicios turísticos que buscan aprovechar la nueva oportunidad que representa el Tren Maya para promover destinos como Valladolid y generar beneficios económicos en la región.